¿El Congreso Nacional puede modificar los montos de la Ley de Presupuestos? Con consecuencia del mismo estallido, se hizo un esfuerzo y se asignaron mayor recurso al presupuesto que el que había ingresado. Ejemplo, ingresó con 100 pesos y salió con 120, pero fue una excepción. La regla es que la cifra no aumenta, pero así podemos modificar las prioridades y los tiempos.